Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincado Y la madre es que no diga que yo aquí le he montao Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincado Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincado Y este es solo un ejercicio de calentamiento Tientame tientame y ve como tejiendo una trampa Dale siente el miembro esta es bellá tranquila te entiendo Esto es para todos los que les gusta el belloiche Si sehumaniza y a esos dos sacos Cojela cójela cójela C軽 serve con 무�銅 Cógela, cógelo Cógela, cógelo Llegó la hora de que te quito la panga El mundo está en su viaje y yo en la disco afincado Y la madre al que no diga que yo aquí le he montado Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincado ¿Te escuchaste? Locura Mix Locura Mix Marcando otro nivel Quebo DJ Estamos muy fuertes, ¿ok?